Que hay muchos call center para todas clases de cosas, se le paga gente para que digan cosas y se le paga gente para que no digan otras. Y usted sabe que usted es uno que ha cogido su maletinazo para callar o para fogonear. Que para cometer injurias yo tengo que haber jurado por algo y yo no recuerdo haber jurado por nada. Primero, segundo, tampoco es difamación. Porque yo nunca dije que le dieron dinero, yo hablé del maletinazo. Y si usted busca dentro de lo que es un diccionario, que es un maletinazo, yo no le he faltado el respeto. Hablé bien con su abogado, asesórese bien antes de venir porque a mí me dicen el loco, pero yo no estoy loco ni soy pendejo tampoco. Para Murphy.